El 12 de julio los galegos, las galegas, tenéis en vuestra mano la posibilidad de un cambio. Porque nada hace más por una sociedad distinta que los servicios públicos, la sanidad, la educación, las políticas sociales. Esto es lo que da cohesión social, cohesión territorial tan importante para Galicia. Nosotros estamos totalmente en vuestro proyecto, identificados con Gonzalo Caballero, nuestro candidato, sabemos de tus convicciones, de tu determinación, de tu voluntad, de tu conocimiento de Galicia. Y lo que queremos señalar en este momento es que esa idea de prosperidad, la nueva prosperidad, una prosperidad llena de igualdad y llena también de bienestar, es lo que Galicia necesita. El 12 de julio, Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, contamos con vuestro voto, cuenta con vuestro voto. Gracias. Gracias.